You can sign me, you the knowledge I build and destroy with the refining Supreme mathematics, the gold shop was aligning I'm trying to get a hot climate, the clock in my private Oh yeah Enterrando leyendas me dicen el Undertaker Convirtiéndome en una flow, Kobe Bryant en los Lakers Ustedes nunca van a poder negar que son hijos míos Pregúntense ustedes mismos, me copiaron hasta el filmmaker Nosotros subiendo a 120, siempre 420 Con los gilenos nos mezclamos agua y aceite Oh yeah Hoy vamos a enterrar a rey del gueto En tu cara viejo hijo de puta, vos sos mi hater No me puedo quejar, vengo de abajo tomando sopa Y dentro de poco si Dios quiere mi marca en la ropa A corta edad con esta mente en breve me voy a vivir a Europa Y pa' mi edad re quebrado en una villa tomando falopa Acaso te molesta que yo lo esté logrando Y que vos con 20 años mala estés quedando Deja de estar envidiando Imaginate que tus canciones ya no están sonando ¿Qué pasa? YouTube ya no está facturando Vos sos un pescado, tremendo quebrado El último tema bueno que pegaste fue conmigo al lado Te dedico una tiradera y psicológicamente te puede hacer daño O como quieras vos un regalo pa'l día de tu cumpleaños Este gato se hace el chorro porque le meten caño Busca problemas pa' después ir a refugiarse en el baño Si, si, ya vimos que tenés carrera Y que viviste chupando pija Con el mismo flow durante 11 años Imaginate que ya nadie quiere escuchar tus berretines Capaz que te escucha algún que otro grupo de guachines El único turro que en su tiempo usaba chupines Y cree que tiene una mafia por juntarse con 5 borrachines Vos sos rapero pero no eras guachiturro Y el sensei y vos llorando por la chuli mei Son de mi generación, cuantos crecieron escuchando al Philly Way Debo saber eso pa' arrancar En pocas palabras yo era re fan del chabón Cuando era pibito, viste Tiraron tiro, me tiraron tiro Pero no a mi, me tiraron ni a la puerta de mi casa Tenían al aire en la puerta de mi casa Yo estaba ahí como a 20, 30 metros Y vos, que pingo hacía Y yo pensé a mi, pensé El salí tira también No, pensé y lo filmé Cuidado acá va a correr sangre Este final va a ser muy trágico Aplasto a los raperos Falsos cantan con flow básico Igual no se preocupen porque esto va a ser rápido Ya estaban enterrados Pero hablan los parásitos Para decir ser mafia Sácate el ortiva No podés hablarte un vero de acá Como un bait de vida Ser amigo de comisario Es un camino de ida Y mandar en cara a las teles Ni hace falta que yo te lo diga Este es mi fan frustrado Y canta todas mis canciones No lo quiere en ningún lado Y llora en todos los rincones Se quiso hacer el piola Y se manchó los pantalones Sobló la bolsa La flotó Y lo acobardaron las presiones ¿Qué quieres que te diga costo? Pero lo tuyo es lamentable Lleva un año pegado Ya se cree insuperable Está quebrado La dibujé como quiera O como hable Te escuchan los guachines Pero los barrios injunables La verdad es dolorosa Y digo la verdad Los piolas no te respetan Ni te quieren matar Podrías quererte un poco Y tener dignidad No te olvide con los temas De quien aprendiste a hacer rap Te garchó Yamir Ya te cogió Gonzalo Se ve que te gusta Rocho con cara de malo Se ve que te gusta Anda cagando los palos Ahora me traje tu burra En vueltas para regalos Soy Lucas de Puerta Hierro Alia Philly Way Y busco tu RNG Que colabora con la ley Tienes que sacarte el RNG Porque el ring el led Ya no te quiere nadie Fantamista de internet Te prestaste pa'l descanso Te descansaste solo Deberías cerrar la boca Compa lo digo de rolo Antes de leal a la mafia No pegaste un tema solo Yo ya venía con ganga Dándole vida a este bobo Tu sueño debe ser Hacer algo por mí Pero no te olvides Que cuando te fuiste ya volví Quisiste escribir la historia Pero yo ya la escribí Y vi a muchos como vos Arrastrándose por ahí Desde ahora vas a ser mi guacha puta Y cuando te vea Te voy a meter uno en la nuca Vengo de Puerta Hierro Guacho yo soy el Luca La fama y la policía A mi me la chupa Que no estoy pegado Pero igual me están nombrando Que rapeo siempre igual Mi tema está cantando Leal a la mafia La que está denunciando Ahora hacerme una perimetral Porque te estoy matando Cuando empiezo a rapiar No tengo freno Los giles con los giles Y los buenos con los buenos Júntese todo a tirarme Que yo solo los quemo Instrumentos de tres cuerdas Son como DJ Memo Si en tablada te aplicaron mafia Y así va a ser cada rincón Cada lugar a donde vaya Tiene un pedo en la cabeza Se cree todo lo que flasha Dice ser de calle Cuando te crucé No me tiré la toalla No era sopa Era jugo de mi pito A este lo mato Le soplo el culo Y lo resucito Vengo a educarte En nombre del delito Y los gatos no hablan Así que Calladito Gracias por ver el video